Hola, estimados estudiantes y padres, les doy la cordial bienvenida. Quien les habla, la licenciada Dolly Villamar, docente de varios años de experiencia de nuestra noble institución educativa Fiscal Paja. Este año me han asignado como tutora del octavo A, además de docente de estudios sociales, de educación artística y proyecto escolar. Tradicionalmente, el inicio del año escolar era motivo de reencuentro entre estudiantes, padres, docentes. Como todos sabemos, este año lectivo 2020-2021 lo vamos a hacer de manera diferente por las medidas de restricción provocadas por COVID-19. Aprovecho esta ocasión para enviarles mis sentidas condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos. Por este motivo, el Ministerio de Educación decidió que las clases serán desde casa. No será una tarea fácil. Pero hoy más que nunca estamos conscientes de que la educación de nuestros hijos no puede detenerse. La situación que todos estamos pasando, tanto en la salud como en la economía de los hogares, pero nosotros nos caracterizamos por ser resilientes y vamos a salir adelante de esta dura prueba con la bendición de Dios. Muchas gracias.